Hola amigos, hoy les voy a platicar como es que Felipe Calderón llegó al poder, pues resulta que siendo un funcionario público y yo un simple mesero, cuando ya la magia del poder del PRI estaba tras de mis pasos para que también me conociera Felipe Calderón, futuro presidente de México por medio del fraude. Me mandaron de la compañía Le Croissant, del señor Sergio González y familia que viven en Las Águilas y que tienen su negocio, si es que aún lo tienen en la colonia Coyoacán. De ahí me mandaron a la casa de Felipe Calderón a atenderlo, yo conocí a la señora Margarita Zavala, conocí a la hermana de Felipe Calderón y conocí al señor Felipe Calderón porque yo lo atendí. Pero ese es el modo de operar de la mafia, que lo llevan a uno para que los que en el futuro van a tener un puesto público de alto rango como Felipe Calderón fue presidente de México. Así fue como me llevaron con engaños, utilizando mi puesto humildemente de mesero porque yo siempre fui mesero en la ciudad de México. Alguna vez estuve trabajando en un hotel, pero la mayoría de las veces, que fueron como cinco años, estuve trabajando de mesero. Y de ese modo fue como me llevaron, ya anteriormente me habían llevado, me querían llevar a la colina del perro, ahí con López Portillo. Me querían llevar también con los potentados de la ciudad de México. Pero si esto le sirve de algo al señor López Obrador porque ese Felipe Calderón, ¿de qué puede presumir? ¿Dónde está su legitimidad como presidente de México? Si lo que hizo fue un fraude electoral engañando a todos. ¿Dónde está la legitimidad del crimen organizado? Si él propició el crimen organizado, el comandante Borolas, mejor lo que debería hacer es cerrar la boca y poner atención en los asuntos legales que están en su contra, porque de qué le sirve que haya sido presidente si es un delincuente. Por eso emito este comunicado, para que sepan cómo es que escogen a las personas para involucrarlas indirectamente. Porque del mismo modo también conocí a Ernesto Cedillo Ponce de León antes de que asesinaran a Luis Donaldo Colosio. O sea, que Ernesto Cedillo Ponce de León sabía que iban a asesinar a Colosio. Y que él iba a ser el siguiente presidente de México. ¡Gracias! ¡Gracias!